¡Suscríbete al canal! Yo no sé si me animaría, ahora que lo pienso. La vez que desapareció el abuelo y lo encontraron en el baño. La media negra en cautiverio. Un caso bastante celebrado. Corta avenida Mitre con Sarmiento. ¿Está bien conectado este USB? Casos que descifraron con éxito, siempre al filo de la ley. Aquella noche, un grito irrumpió en la tranquilidad. La vecina de al lado exclamó a grito pelado. Se me perdió la gata lana. ¡Qué barbaridad! Mira, salía la mañana. La investigación comenzó de inmediato. Buscaron pistas, examinaron rastros, pero sin indicios ni testigos, todo parecía en vano. Había que darle un giro a la búsqueda. Ya la vecina decidieron indagar. Dígame, por favor, ¿qué es lo que más le gusta a su mascota? Recostarse en el microondas y un plato de canchao. ¿Qué dice? Tranquila, que la vamos a encontrar. Entonces, crearon un plan maestro. Algo que no pudiera fallar. Espero que funcione nuestro plan. Y díganme ustedes si el plan no fue bueno. La gata apareció ahí nomás. Otro caso resuelto. Con astucia, con inteligencia. ¿De dónde vienen las ideas? No lo sabe ni la ciencia. Qué lindo sería tener un gato, se dijeron con esta seña. Basta de chachará, que somos detectives. Le atrevo a buscar a ver a su verdadera dueña. Y aunque trataron de ocultarlo, como buenos profesionales que son, haber devuelto a Lana, a la vecina de al lado, lo llenó de desazón. Tres meses pasaron luego de la exitosa investigación. Ese día, la vecina llegó a la puerta. Tenía una reveladora información. La gata que se perdió aquella noche, con una sorpresa, había regresado. En la caja había un gatito, listo para convertirse en detective privado. Joaquín, Felipe y Sherlock siguen juntos resolviendo casos. Pero ninguno tan recordado como el de la gata Lana que recién hemos narrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!